Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Dices que el tiempo me dio la razón Que yo si te amé, te amé de verdad Ya no creo nada, nada de ti Que te aproveche tu falso amor ¡Ah! ¡Renas de chuta! Porque volvimos con más fuerza Para este carnaval 2023 Y llega la nueva propuesta Porque esto es, se lo traba mucho tuir ¿Y cómo bailan? ¿Y cómo bailan este carnaval? 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 Gracias por ver el video